Ahí está todo, está el pantalón Mira, mira Mira, mira ¿Cómo te están grabando? Papá, yo estuvo cachorros, estaba armando un video Ah Ah Cachorros, está descantando Como ayer, vea, la ventera Cachorros, está No sé cómo se cambia No, si los conoce, ¿y qué está aquí? ¿Qué ahora fue? Graba la Ijao, graba la Ijao Graba la Ijao, hazme zoom Hazme zoom Hazme muy bien, entra Como ayer, que no le llevo Ya está, va Ya me sigue, que no llevo lo demás No, no hay No hay No hay No hay No hay No hay